Hoy en nuestra sección La Merienda queremos recomendar un espacio para quienes gustan del billar. La Higüepuerca estuvo en el club La Colonia Paisa y se animó a jugar a tres bandas. Hola, 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 Higüepuerca. Y hoy en La Merienda tenemos un nuevo emprendimiento espectacular, de esos que a ustedes les gustan, algo diferente. Hoy no vamos a tener saltadera, pues de comida. Hoy vamos a estar en un lugar maravilloso nuevo en el municipio de Sonzón, que mejor dicho está como para alquilar barcón. La gente adulta que dice que no tiene donde entretenerse, pues aquí se los voy a mostrar para los que les gusta el billar. Un lugar maravilloso, que ya nos vamos a coger el chisme de cuando lo crearon. Amigo, venga, atiéndame. ¿Qué más, Higüepuerca? ¿Qué más, cómo está? ¿Cómo vamos? Salúdeme de fundamento, Higüepuerca. Oiga, mi amor, ¿cómo se llama este local tan bonito? Bueno, este negocio se llama Club La Colonia Paisa. Club La Colonia Paisa. Y somos, bueno, le pusimos el nombre Club porque acá juntamos pues como la diversión y tenemos gastronomía también en la parte de afuera. Tenemos... Espérate, ¿y yo qué dije? Que no ibas a hartar. Y ve, aquí también hay comelona, mi amor. No, 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 siga contando. Le va a tocar para que alimente la barriga. Sí, sí, porque es que para alimentar el gallo, vea. Para alimentar el gallo. Eso, el gallo es muy mascota, vea, se lo presento. Oiga, mi amor, lo corta. Oiga, hace que está este local. Empezamos el local, pues empezamos con toda la logística desde noviembre, pero se abrió al público el 5 de febrero de este año. Ya llevamos nueve meses operando con las mesas de billar y con la parte de la parrilla. Hemos tenido muy buena acogida porque pues en el municipio no había como... El lugar de detenimiento. Sí, como... Y es un espacio que es libre del humo del cigarrillo. Aquí está Proibido Jumar, entre la gente le gusta mucho. Un espacio tranquilo. La música es musiquita suave. Cachesudito, pues. De lo que la gente... Mi amor, lo que necesita la gente de esos son. Una música, lugares cachesuditos, suavecitos, que usted pueda hablar, que pueda tertuliar. Como buen pueblo que se respete, son chismosos, pero que por lo menos puedan chismosear tranquilos. ¿Cierto? Oiga, Higüepuerca, mucha carreta. ¿Usted qué va a tomar? Mi amor, como siempre... Hoy no ínimos a jartar. Bueno, ínimos a jartar, pero aguardientico. Va a jartar. Tráigame un aguardientico a ver cómo se la aguardienta acá, que no sea tapetusa. Listo. Me lo trae con aromática. Bueno, Higüepuerca, como pueden ver, este es un lugar maravilloso, nuevo en el municipio de Sonzón. Como diría mi abuelita, fresquecito. Para que ustedes vengan y lo conozcan. Antes de despedirnos, cuéntame una cosita. ¿Quién es el dueño de este local? Bueno, los creadores de este emprendimiento, pues, de esta empresa somos Edir Villa y yo. Tuvimos pelea a raíz de que como no había mucho donde entretenernos y que somos muy amantes de este deporte. ¿Amantes del Villar a Boles? O sea, de cholalo. Les encanta cholalo a la bola, pegale a la bola. Entonces, nació pues como la idea de que fuera, porque acá en el municipio yo veía que no había como locales, como tipo club, que fuera con buena tecnología, con mesas de última generación. Entonces, eso nos hizo que naciera la idea de este Villar. Y aquí, vea, la guardiante para las higüepuercas, el hecho. No, tranquilo, me lo voy a tomar así. Vean, este me lo voy a tomar para celebrar. Y pon ustedes este nuevo emprendimiento tan bonito en el municipio de Sonsor. Si hay amoros y amoras que sí hay donde llegar a entretenerse. De antemano felicitar a este guapetón, pues, porque es esta idea. Dos cosas. Uno, que tiene muy buenas ideas. Y la dos, que tiene platica, porque esto no lo monta cualquiera. Me encantó. No, es que a mí no es pobre, me pica, ni usted como que no me pica, o sea, que tiene platica. Así fue porque es que los dejo con ustedes, bueno, agua ardiente. Y nos vemos en otro programa de La Merienda. Adiós. Adiós.